Bueno, ¿cómo van a andar? Bienvenidos a la cocina de este último día de la semana. Viernes y ya nos preparamos con algo rico para compartir con nuestra familia. ¿Por qué no? Así que vamos a presentar estos bizcochitos de membrillo el día de hoy. Valdivia, también presente en tu cocina. No, 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 ¿saben lo que son estos bizcochitos? Una masa hipertierna y crocante a la vez, con ese corazón de membrillo que a mí me puede, la verdad. Muy buenos, recomendados, son re fáciles. Y ahora cuando les muestre cómo se preparan les va a encantar, porque vieron que el dulce no se escapa. Es muy bueno. Bueno, muy pocos ingredientes tenemos hoy, ¿eh? Tomen nota, vamos a utilizar una taza y media de harina, un tercio de taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de vainilla, 60 gramos de manteca y unos 200 gramos aproximadamente de dulce de membrillo. Son ricos, pero son lindos además, ¿eh? Muy lindos, muy lindos. Bueno, pero antes de cocinar, fundamental desinfectar todo, ¿eh? Mesada, ¿verdad? Y también, ¿saben qué? El delantal. Sí, es muchísimo mejor hacerlo con el nuevo SIF aerosol desinfectante, porque elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias con ingredientes naturales y fragancias realmente deliciosas. Es 100% biodegradable, más amigable para vos, más amigable para tu familia y para el planeta. Probálos, la línea completa de SIF limpieza y desinfección para tu hogar, que están buenísimos. Así que, ya mismo, el delantal rociado con el SIF desinfectante, así. Sí, pero no solo para el delantal, con esto mismo, a la mesada, con esto mismo, teléfono, ya que todas esas cosas, sí. Exacto, es una buena práctica. Bueno, y ahora sí, toda impoluta, a cocinar. Vamos a cocinar. Suena a herba que en nuestra cocina. Con toda la manija. Con toda la manija. No, no subas tanto ni con las gómez, porque me puedo acantar y acá van a salir publicando los televidentes. No, 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 por televidentes. Bueno, ¿vieron estos bizcochitos? Qué lindos que son, les cuento. Es una masa con manteca, que si bien no lleva mucha cantidad de manteca, la manteca es lo que hace que queden con esa consistencia así como crocantita por fuera, pero muy tiernita por dentro. Es una masa fina que requiere heladera, pero muy fácil de hacer. Mirá lo que, primero que nada me va a asegurar de que esta manteca esté blanda, tal cual la necesitamos. Voy a ponerle unos segunditos en el micro, vengan, acompáñenme. Está hace rato acá, pero bueno, vieron que con los días fríos, obviamente, no sucede tan rápido esto. De pocos segundos, porque necesito que se ablande, no tanto que se derrita ni que quede muy caliente. No, solamente que se ablande un poquito y con esto vamos a poder hacer nuestra masa. Les comentaba que el dulce de membrillo, al igual que la mayoría de los dulces, ¿no? Al igual que los quesos, ¿qué pasa cuando los llevamos al calor? Funden, a veces, como que, sí, se derriten y se tienden a escapar de las masas o de los rellenos donde los utilizamos. Son escapones, sí. ¿Qué hacen? Entonces, y por eso esta receta me pareció tan buena, porque la forma en que los vamos a hacer a estos bizcochitos es muy buena. Es diferente a otras veces que hacemos uno por uno. Vieron que tiene dos extremos a la vista, ¿no? Y sin embargo el dulce, quietito, ahí así estaba el dulce. ¿Vieron? Así. Bueno, es muy bueno. Por eso me encantó para compartirlo acá con ustedes. Bueno, miren, vamos a empezar. En un bowl vamos a colocar el huevo. Muy bien. Huevo. Azúcar. No es una receta demasiado grande. O sea que si tienen mucha gente hoy para combinar con estos bizcochitos, hagan doble de una porque va a ser necesario. Agregan el azúcar al huevo. Y ya mismo la vainilla. Muy bien. A continuación, acto seguido, vamos con la manteca. Vamos con la manteca. Y por último vamos a incorporar la harina. Harina común, harina cuatro ceros, la harina de pastelería, la de todo uso. No sé si habrán notado que no vamos a utilizar ningún leudante. ¿Por qué? Porque queremos que quede crocantita la masa y que no quede tan, tan vaporosa. Exacto. Era por eso. Pero si ustedes quieren le pueden agregar una pizquita nada más. Y es que no quieren que quede tan crocantita, como les digo, por fuera. Igual al tener manteca, como ya les dije, es una masa que se deshace en la boca. Es una delicia. Bueno. Muy bien. Hecho esto, mezclado. No nos estamos batiendo. Simplemente mezclamos para incorporar bien todos los ingredientes. Ya largo el batidor, nos pasamos a la espátula para incorporar la harina, que sí o sí la vamos a hacer entrar a nuestro bowl a través del cernidor, colador o tamiz. Todo, cualquier cosa les va a servir para nosotros. Ahí. Muy bien. Y arrancamos a mezclar. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, vieron que yo no tengo ningún líquido extra, más allá de la manteca que está pesada. Y el huevo. Y el huevo, al ser un elemento de la naturaleza, puede variar su tamaño. Por lo tanto, en este momento vos te podés encontrar que o necesites unas gotitas de agua o que necesites unas cucharaditas de harina. Pero no te vas a adelantar a agregar ni una cosa ni la otra hasta no haber mezclado todo. Porque muchas veces nos gana la ansiedad de que la masa se forme rápido, rápido y le empezamos a echar agua. Y después tenemos que agregar y agregar y agregar harina. Y ahí, ¿qué pasa? Se nos rompe el balance de los ingredientes para la masa. Entonces te queda más duranga y todas esas cosas que no queremos. Entonces, antes de agregar agua, antes de decir esto está seco, esto está seco, no se me va a formar, no se va a formar. Espera un poquito. Con la espátula ves que vas como presionando y vas integrando. ¿Vieron? Es muy fácil. Pero además, al ser una masa de manteca, que va a ir a la heladera, sí o sí, acá no hay apuro que valga. Si estás apurado, no la hagas con manteca. Hacela con aceite y ya está. ¿Te va a quedar igual? No. ¿Te va a quedar bien? Sí. Marico G, a ver mi. Bueno, sí. Te va a quedar bien, pero no va a requerir de ese descanso en frío. Sí o sí, ¿está? ¿Por qué les digo esto? Porque esta masa la vamos a estirar. Esto yo ya se los he mencionado varias veces y es un tip que cuando hacemos masas es muy útil. Así que préstenle atención. Yo digo muchas pavadas y muchas cosas que no importa, pero esto préstenle atención porque es útil. Vamos a estirarla antes de mandarla a la heladera. Porque si yo mando este bollito a la heladera, todo bien, todo bien, pero después se va a enfriar, se va a endurecer y cuando tenga que estirarlo voy a tener que esperar que se ablande. Entonces estamos de vuelta, una calcita, ¿viste? De nunca acabar. Entonces ya la llevamos a la heladera estirada y la vamos a estirar entre dos trocitos de nylon. En este caso tengo separadores que la verdad me resultan muy útiles para esta actividad puntualmente. Vieron que no amaso la masa, la uno. Uno los ingredientes para formar una masa compacta que no me queda nada en el bowl, lisita, divina, divina, húmeda, tierna, muy tierna. De hecho está tan tierna y tan pegajosa que si yo quisiera estirarla ahora, sin la ayuda de dos trocitos de nylon, no puedo. Porque tengo que empezar a echar harina en la mesada, harina arriba, arriba, abajo. Está ahí, así. Un nylon arriba, un nylon abajo. Y ahora la vamos a estirar intentando, ya de una, intentando lograr una forma rectangular porque así es como después la vamos a utilizar. Entonces ya como que nos adelantamos a eso, ¿eh? Siempre intentando del medio llevar a los extremos porque después nos queda finita, finita la punta y el centro todo gordito. Exacto, tenemos que intentar que sea parejo. Entonces para eso ya desde el medio vas llevándose a un lado, llevándose al otro, intercalando, ¿no? A ver, lo del rectángulo, bueno, después acomodamos la forma, igual no pasa nada, la recortamos un poquito y ya está. Pero si vos te podés aproximar lo más posible en este momento, después va a ser menos desperdicio de masa, mucho más fácil para trabajarla. Trabajarla, en fin. Ahí. ¿Cata? ¡Gonza! ¿Cata? ¡Cata! Me dice... Están preguntando cuánto de aceite lleva. Están preguntando cuánto de aceite. Qué buena pregunta y gracias por hacer esa pregunta. ¿Están dónde les llegan las preguntas? Al Instagram de Gonza, arroba Gonzalo Caerabú. Y él me las lee. ¿Cuánto de aceite? Bueno, por lo general la sustitución siempre de aceite es un poquito menos que de manteca en las masas. En este caso son 60 gramos, yo usaría 45, 50 mililitros de aceite aproximadamente. Aceite cualquiera, el que ustedes quieran, el de su preferencia. Bueno, muy bien. Si bien no tiene por qué quedar al espesor final, digamos, ven que yo ya al llevar esto a la heladera, después es simplemente darle una... Igual ya está bastante cerca, ¿eh? Porque es una masa que no tiene que quedar tan finita. Es un término... Es un punto... A ustedes que les gustan las medidas les voy a decir. 3 milímetros. 4 milímetros como mucho. Tan fina, pero no finita, finita, finita. Muy bien. Así que me voy a la heladera a buscarla, que ya está fría y reposada, y hacemos el cambio. No, ¿por qué no me la llevo ahora? Porque necesito una superficie plana y rígida para hacer el traspaso. ¿Ves? Mirá, ahí está, baldosita. Baldosa, ahí está. Y esta se va a la heladera, así como la ven. Esta masa, como no tiene polvo de hornear, dura en la heladera un poco más, ¿eh? Porque las masas con polvo de hornear, sea cual sea, no importa si es dulce o salada o lo que sea, máximo, máximo 72 horas, ¿eh? En la heladera. Después ya empieza como a fermentar ahí y no queda buena. Esta masa sí puede estar en la heladera por muchos días, cruda, les digo, para tenerla pronta, porque con esta masa pueden hacer otras cosas, más allá de los bizcochitos de hoy, pueden hacer galletitas, pueden hacer alfajorcitos, pueden hacer un montón de cosas. Tapita City como para pinitos, qué ricos, pinitos de dulce de leche y bañado de chocolate. Sí, sí, pueden hacer muchas cosas. Bueno. ¿Pregunta si dulce de guayaba se puede? Si dulce de guayaba se puede, si por supuesto, esa me leyó la mente. Esa persona me leyó la mente porque no paro de pensar en eso desde que empezamos a hacer esto hoy todo el día. Pero dulce de guayaba, dulce de batata o de boñato, de zapallo, yo qué sé, cuál dulce que ustedes quieran, lo que pasa es que necesitamos que ese dulce sea compacto, ¿está? Mermelada se les va a complicar para hacer el armado porque ahora van a ver cómo lo vamos a armar, ¿está? Bueno, de hecho, mirá, ya con la masa acá lista, antes de desenvolverla y todo, me voy a cortar el dulce de membrillo. Y para eso vamos a cortar bastones de un centímetro, o sea, gorditos, ¿eh? Un centímetro por un centímetro más o menos, más o menos. La policía de la geometría no viene hoy. Ahí. Mirá, no voy a usar batalla, me parece que acá mismo ya se nos ensuciamos. Ahí. Vamos a cortar así bastones más o menos de un centímetro, como les decía. Si estos bastones son más pequeños, los bizcochitos van a quedar más finitos, más chiquitos. Si son más grandes, van a quedar más grandes y, por lo tanto, eso también va a determinar el rendimiento, por supuesto, ¿no? Claro, les va a dar para más o para menos. Así y así. Voy a cortar hasta acá y después veo si necesito más o no, ¿sí? Bueno, me enjuago un segundo las manos porque es lo que tiene el dulce que pegotea, pegotea bastante, ¿sí, señores? Bueno, ahora sí, vamos con la masa y ¿cómo se arma esto? ¿Cómo se arma esto? Yo no sé si ustedes tendrán una idea a priori, pero mirá qué bien resuelto que está. Está dura la masa, está rígida, pero sin embargo yo le paso el palote. No se puede demorar mucho en trabajarla porque si no, ¿para qué la llevamos a la heladera e hicimos todo eso, ¿verdad? Ya, ya, así. Entonces, voy a emparejar, voy a emparejar los extremos de la masa para que me quede un rectángulo perfecto. Los recortes de la masa, por supuesto que se pueden unir y se pueden volver a estirar, pero en ese caso los tienen que llevar al frío un poquito porque si bien la masa va a estar con otra temperatura, o sea, va a estar fresca, va a estar blanda nuevamente, ¿eh? ¿Ven? Ahí sacan limpito, limpito. Ahí, limpito, limpito. Y así sacamos todos los extremos. No, esto no es desperdicios. Esto es simplemente masa que volvemos a utilizar. Muy bien. Esto lo dejamos por acá. Ya les conté cómo se hace esto para volver a unir. Mirá, para no, así, volvés a unir así, para no darle calor con tus manos. Así, unís. Y acá le volvés a, así, siempre entre dos trozos de nylon y ahí le volvés a pasar. ¿Ven? ¿Vieron? ¿Lo vieron? Lo vieron de cerca, ¿verdad? Bueno, mirá, lo vuelven a amasar, a estirar, finito, finito, y ahí lo llevan, mientras van cortando los otros, llevan esto a la heladera. Finito, finito, como chiflido de águila. Ahí, a la heladera. Bueno, muy bien. Ahora es el momento de tomar decisiones. Decisiones trascendentales para la vida de los bizcochitos. ¿Por qué? Porque vos acá necesitás rectángulos que envuelvan el dulce. La cuestión, el procedimiento se va a desarrollar así. Rectángulo de masa que puede ser largo o no, por eso acabo de decidir si lo cortás así o si cortás así la masa. El rectángulo de masa va a envolver el cubo, el cordón de dulce, pero no de cualquier manera, porque tiene que quedar justita la masa, ¿entienden? Para que envuelva los cuatro lados del dulce de membrillo y que quede perfecto, así como lo vieron en la foto. Entonces, acá lo pueden cortar al medio o pueden cortarlo así. Yo lo voy a cortar así porque va a ser más fácil maniobrar con los rectángulos un poco más, ahí, más chicos. Ahí. Está tres rectángulos. ¿Bien? Bueno. Ahora es momento de empezar con el bricolage. Ahí. Y entonces acá vas a colocar, a ver, ¿para qué lado apunto para que lo vean bien? Ahí, ¿no? Ahí. Muy bien. Bueno, mirá. Coloqué el cubo, el cubo no, el cordón de dulce de membrillo. Obviamente me falta acá un pedacito que lo voy a emparchar. No, no, no es a propósitamente. Lo voy a emparchar porque, o sea, simplemente no coinciden los largos. ¿Está? Emparcho. Como emparcho, sí, le agrego ahí. ¿Está? Ahora sí. Muy bien. Bueno, ahora mirá lo que vas a hacer. Lo voy a hacer en contra de mí para que ustedes lo puedan ver muy bien, muy bien. Este pedacito de masa que yo sí dejé a propósitamente, sí, se van a ayudar con el nylon. ¿Ven? Ahí. Van a empezar a girar siempre presionando y ajustando. Lo van viendo, ¿verdad? Muy bien. Tiquiriqui, tiqui. Seguimos dando vuelta. Ya habíamos cortado, por eso no nos importa que llegue al otro lado y que se encuentre con la masa. Y acá, mirá, despegás. Y acá sí, lo pongo ahí para que ustedes lo vean bien. Mirá. ¿Ves ahí? Bueno, ¿qué vas a hacer? Unir masa con masa. Ahí. Porque es blandita. Y ustedes tienen calor en las manos. Así, ¿está? Y vos decís, ¿y esto es un bizcochito? ¿Qué pasa? ¿Se encogieron? No, chiquilines. Paren que todavía no hemos terminado. Siempre el cierre hacia abajo, el cierre hacia abajo. Vamos a repetir el procedimiento. Si ustedes llegan al rectángulo del medio, por ejemplo, y ven que está medio gruesito, porque lo que yo les dije hoy, les ponen un poquito de nylon encima y estiran suavecito tratando de no perder la forma tan perfecta y tan rectangulosa que recién cortaron. ¿Está? Es apenas para darle una emparejada. Ahora, volvemos a repetir. ¿Qué volvemos a repetir? Esto. Dejamos más o menos el mismo centímetro. ¡Ay, ay, qué buena! ¡Toma esa! Mirá, el mismo centímetro. El mismo centímetro de que mide el cordón de dulce es lo que vos vas a dejar acá de masa. ¿Está? Acá necesitamos ya mismo emparchar. Justo tengo un pedacito cortado aquí. Agrego ahí. Bueno, ahí. Muy bien. Vamos entonces a doblar la masa desde el lado más pequeño. Ahí. Y te ayudás con tu trocito de nylon. No precisa que busques otro con el mismo. Ven que la otra masa la dejo acá, ni siquiera la toco. Y ahí torcemos, doblamos. Ahí vamos ya, vamos presionando. Es muy fácil, ¿vieron? Se requiere un poquito de paciencia, nada más. Y acá volvemos a... Y ahí viene la macadita. La macadita, ahí. ¿Vieron? Y queda perfectamente anguloso, rectangular. ¡Qué divino! Tenemos preguntas. A ver, me levanta la mano el alumnito allá. ¿Se puede hacer la masa con premezcla? Sí. No veo ningún inconveniente en eso. Vos tampoco ves inconveniente. En ese caso, yo probaría con esta cantidad y después cualquier cosa agregaría. Y si es necesario agregar gomas ánticas, sí. Siempre es necesario agregar gomas ánticas a las masas para que les dé flexibilidad. No importa que no necesiten que leude. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la flexibilidad de la masa, no con el leudado. ¿Está? Acá voy a estirar un poquito más. A ver, decime, Gonzalo. Pregunta Gerardo. Si se puede hacer con dulce de batata, sí. La respuesta es sí, ya lo dije recién. ¿Qué más? Y pregunta Gonzalo, ¿vos? Él pregunta. ¡Qué buena idea, Gonzalo! ¿Qué lastimos a hacer? Te prendió la lamparita antes. Pregunta Gonzalo, hablando de él mismo, ¿no? Si se puede poner un pedacito de queso también. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no se dio cuenta. Pará, ¿con dulce de leche se puede hacer? Sí. Con dulce de leche tenemos un tema. Y es que hay que usar un dulce de leche repostero, sí o sí, pero hay que congelarlo en el bastón antes. O sea, con una manga con pico ancho, o la manga descartable, pero le cortan pico ancho, tienen que dibujar los cordones y los congelan así el cordón de dulce de leche. ¿Está? Ya estoy terminando acá para mostrarles a ustedes cómo vamos a hacer que estos chorizos sean bizcochitos. Tranqui, tranqui, que ya llegamos. Vamos a cortar ahí para hacer el emparchado. Muy bien. Perfecto. Acá ya voy más rápido porque esto ya lo tienen recontracalado. Ustedes ya entendieron todo, entendieron perfectamente cómo se hacen estos bizcochitos. El horno ya tiene que estar precalentado. ¿Cuántos grados? 200, 190. Está medio fuertecito. ¿Por qué? Porque esta masa la tenemos que cocinar rápido, lo más rápido posible, que se dore, que se cocine, pero que se dore lo más rápido posible para que no se nos derrita. Si el horno está bajito, la masa empieza a ablandarse, a ablandarse y nos queda una tremenda desastre. Un tremendo desastre, sí. Entonces, el horno más bien fuertecito. Muy bien. Ahora sí, ya tengo ahí pronto mis cordones. Y ahora vas a marcar, no a cortar por completo, solo a marcar cada uno de los bizcochitos, ¿está? Pero lo marcas hasta abajo, sin cortar la masa de abajo, ¿está? Eso lo que va a hacer es que el dulce en cada uno de esos cortes no se escape. Primero porque los cocina rápido, pero segundo porque está como contenido con cierto obstáculo enfrente, digamos. Y ustedes dirán, porque yo la percibo, percibo esa pregunta. ¿Y los de la punta se tienen que escapar? Bueno, no, no se escapan. Sin embargo, queda todo ahí quietito. Está todo controlado. Entonces, ¿cómo cortamos esto? Bueno, del tamaño que ustedes quieran. Yo simplemente voy a cortar al medio, corto al medio, y después cada uno de ellos al medio de nuevo. ¿Ven? Esto es lo que yo les digo. Corto, llego hasta abajo, pero dejo cada uno al ladito, como si no estuviesen separados, ¿está? Esto es para marcar la masa. Entonces, después lo único que hago es como rectificar el corte después que salen del horno y ya está. Acá volvemos a hacer lo mismo. Hasta abajo. Ahí y ahí. Vamos al otro. Me preguntan si esto se podría hacer salado de una. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahí la fórmula de la masa cambia porque le sacamos todo el azúcar, ¿no? Y hay que ponerle un poquito de sal. Tienen que hacer una masa de manteca, pero salada. Se puede hacer. ¿Y qué le pueden poner además de queso? Porque queso es como lo más, lo que está cantado, ¿no? Sí, jamón, claro. Pero le pueden poner algún, capaz que algún tomatito seco, algún honguito también, algún hongo seco hidratado. Bueno, para algún queso, capaz que más, como más potentoso, más como un camembert, capaz o algo así. Se va a derretir mucho de repente. Bueno, no sé, pero en realidad sí se podría hacer, no hay ningún problema. Me voy al horno, ya. Ya mismo, ¿cuánto? No demora mucho. Atención porque como Max Kings, no sé, no quiero decirles tiempo porque ustedes después se descansan en eso y no está bien. Solo hasta que estén dorados. ¿Están doraditos? ¡Paz, güira! ¿Qué, Gonza? Isabel de Paisandú. Isabel de Paisandú. Agradece el pique del horno porque dice que a ella se le salía el horno. Agradece el pique del horno. ¿Pero cuál pique del horno? El pique del horno fuerte para que se cocine. Ah, para que se cocine rápido. Eso es un pique útil cuando solo lo único que hay que hacer es cocinar la masa, ¿no? Y aparte, vieron que la envolvimos, el dulce lo envolvimos, de tal forma que la masa apenas se superpone. Entonces, no tenemos masa, 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 ¿sí? Bueno, miren esto. Esto, así como lo ven, les van a quedar sus bizcochitos. Mirá esto. Mirálo. Increíbles, ¿eh? Yo lo único que hice fue... No, no se salió. Y mirá, este es un extremo. Me doy cuenta porque está más doradito. ¿Ven que quedó ahí el dulce intacto, sin moverse, sin salirse? Bueno, les voy a agregar solo un tema decorativo, les voy a decir. Apenas un poquito de azúcar impalpable por encima, pero solo para terminarlo, como para darle una terminacióncita y final y listo. Lo único que les voy a pedir es que no intenten comer esto cuando sale de los... O sea, el dulce está muy, muy caliente. Como todos los dulces, como el caramelo, igual, toma una temperatura realmente que puede lastimar. Así que les pido, por favor, que por más que estén tentados, no lo hagan. No coman esto caliente. Sí tibio y frío, que para mi gusto, que es la forma más rica de disfrutarlos. Pero si les gusta tibiecitos, adelante. No intenten comerlos cuando recién salen del horno y esto es en serio, ¿eh? Se van a hacer todos sus... Mirá, son como unos bocaditos celestiales, ¿eh? Sí, acá están todos estos bizcochitos de membrillo. Por supuesto que los guardan en un recipiente, en un tupper o en una latita, en algo hermético. Les van a durar varios días porque, claro, el dulce mantiene siempre esa masa blandita y deliciosa. Así que si ustedes están de acuerdo conmigo, copiamos la receta, copiamos los ingredientes para prepararlos. Ya me los veo a todos el fin de semana. Meta bizcochito, meta bizcochito, ¿eh? Sí. Bueno, dan lluvia para mañana. ¿No? Sí, bueno, miren, para la masa vamos a necesitar una taza y media de harina, un tercio de taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de vainilla, 60 gramos de manteca blanda y para el relleno vamos a usar unos 200 gramos de dulce de membrillo. Nada más. La última. Un saludo a los suegros de Gonza, que están de licencia. ¿Cómo se llaman los suegros? ¿Cómo se llaman? Richard y la suegra Isabel, los suegros de Gonza. Están metiendo puntos, o sea, lo que me gusta. Muy bien, está de licencia y nos está viendo. Bueno, a todos Paisandú, le mandamos un beso grande a todos Paisandú. Qué ficha ganaron, ¿eh? ¿Y a Jenny? También Paisandú, ¿tá bien? Beso para Jenny. Bueno, nos vamos, ¿eh? Paren que antes de irnos quiero aclararles algo a ustedes, que me están pidiendo las recetas de lunes y hay dos recetas que yo no las publiqué en mi Instagram, porque me olvidé de sacar la foto. Este me distrae, se pone, pone a conversar, se me pone a... Vos. Se me pone a conversar, se me pone a ver y yo me olvidé de sacar la foto y no tenía cómo publicarles la receta. Pero no se preocupen, porque todas, todas, todas las recetas están en la web de Teledoce. www.teledoce.com barra la receta. Ahí, de hecho, si hay algún programa que ustedes quieren volver a ver o ver por primera vez, o mandárselo a alguien, es muy lindo mandarle programas de una receta útil a alguien. Sí. Entran ahí directo, muchos los lleva directo a nuestra cuenta de YouTube, y si no, entran ustedes directo en la receta en YouTube. Ahora sí, aclarado esto, dicho esto, les deseo a todos un muy buen fin de semana. Ah, mañana me voy a rocanrolear con todo, con todo. No sé, el lunes no sé si vengo. Ah, tres días para recuperarse. No, 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 vengo sí porque el lunes ya empieza en la cuenta regresiva la novia, la novia del equipo que se casa, y el lunes vamos a hacer una receta a pedido de ella para ella. Está el pan nube vamos a hacer. ¿Por qué no lo cocina ella? Porque ella está ocupada con todos los aprontes y todos los preparativos. Claro, me dice. Bueno, así que el lunes los espero. No, el lunes venimos, ¿sí? Les cuento todo lo que pasa el sábado, ¿eh? Bueno, nos vamos. Ahora sí. Un beso enorme para todos. Nos vemos el lunes. Gracias, Wolfing. Chao, chiquilines. Wolfing a ustedes también. Chao. Chiquilines. 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 Chiquilines.